¿Cómo está Mar del Plata? Nosotros acá, en pleno Buenos Aires, vos sabés, porque Gastón está muy bien acompañado. ¿Cómo andás, Gastón? Fresco. Gastón ya nos abandonó el móvil, chicos, entonces les doy yo la bienvenida. Verónica Barano, Alejandro Fiore, ahí los estamos viendo, este aplauso, chicos, gracias por estar ahí, ¿eh? ¿Cómo andan? No, gracias a ustedes por invitarnos. Hola, hola. Pero, ¿cómo andan? Qué lindo verlos. Están haciendo una obra acá de nuestro queridísimo compañero Beto Cacela, en el Teatro La Campana, que trata sobre hombres y mujeres. Así es, estamos haciendo, yo estoy haciendo en este caso la segunda obra de Beto, ya había hecho Encuentro de Genios hace un año y medio. Sí, me acuerdo. Y ahora estamos con Barano y Alejo García Pintos. ¿Qué está ahí, vení Alejo? Y Alejos estamos haciendo, ¿qué tenés en la cabeza? de Beto Cacela, dirigida por Fabián Vena. Ahí está Alejo, también bienvenido, Alejo. No los escucho, no tengo retorno, pero les mando un beso enorme, todo bien, estamos, llegamos bien, quiero que sepan que vamos a llegar tarde, pero que estamos bien. Ah, estamos bien. Están, están, los están bien, tienen justificada la falta, chicos. Están acá en la tele. Y cuéntenos un poco la obra, pero qué lindo verte en el escenario, ¿o no? ¿Cómo te sentís vos? Feliz, Denise, contenta, es una experiencia nueva. Salí, nada, volví a mi primer amor, que es el teatro, y acá estoy con estos dos compañerazos, dirigida por Fabián Vena, escrita por Beto. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, Fabián Vena, que es un apasionado del teatro, además de ser maestro de actores y formador de actores. Sí, ahora está feliz con su nueva profesión de maestro. Quiero que me cuenten esa experiencia de ser dirigidos por él, por otro actor, por un colega. Y mira, es sumamente interesante porque aparte nos cuida y sabe las cosas que te pegan más. Entonces, te va tirando y dirigiendo todo como con vaselina, para que no te afecten ciertas cosas, y a la vez te hace trabajar muchísimo, ¿viste? Que ensayamos, si bien empezó el proyecto hace poco tiempo, ensayamos mucho, 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 y después, biblioratos de Fabián, después de cada ensayo, que sacaba cuadernos y entraba a marcar cada cosa puntillosamente para cada uno de nosotros. Es más, nos fuimos a, como hacemos función, viernes, sábados y domingo, nos fuimos de nuevo a Buenos Aires, y Fabián nos mandó 28 audios a cada uno con cada cosa. Literalmente 16 a mí, 16 audios. Ah, es un poquito obsesivo. No sé lo que es, Denise, Marte, no saben lo que es. Igual están felices. Sí, pero está buenísimo. Obsesivo, pero es un placer que te dirija a alguien con el cual uno compartió tele, cine, teleteatro. Y además como actor debe cuidar a los actores también. Y además que es serio, ¿viste? Qué linda la traducción simultánea. Hola. Hola, hola. Hola, Alejo, ahora nos escuchamos. Hola, bueno, esto es Televisión en Vivo. Hola, Alejo. Claro, bienvenido. Hola, gracias, Denise, gracias hermosa a todos. Bueno, nada, trabajar con Fabián es trabajar con otro actor, ¿viste? Trabajar con un actor a veces es distinto. Eso decíamos, claro, te cuida distinto. No solamente como persona. Y conoce las neurosis nuestras, ¿viste? Las conoce. Entonces ya sabe para dónde corrernos. Entonces eso es un plus, sobre todo para esta obra que fue así de ensayo rapidísimo. Ensayamos muchas horas en menos tiempo del que habitualmente se ensaya. Entonces, pero bueno, tener un actor que sabe de tus tiempos, que sabe las locuras, los nervios, es fundamental. Y la verdad que eso estuvo muy, muy bueno con Fabián y con Pepe Arias, que es su socio. Bien, Pepe. Exactamente. ¿Qué vemos en esta obra, chicos? Porque, o sea, ¿cuál es el mensaje? Claro, ¿qué escribió Beto? ¿Qué es lo que vamos a ver? El mensaje. El mensaje de la obra. Pero el mensaje era justo y tenía el micrófono de Alejo, que es el que mejor lo cuenta. No, no, la obra es una pareja que hacemos con Vero y vamos mostrando distintas situaciones de esta pareja. Y Alejo, que hace un neurocientífico, va describiendo y diciendo lo que puede pasar en cada situación, por qué sucede en cada situación ciertas cosas. Y después todo lo que va a ser papá contando en la obra son situaciones cotidianas. Claro, desde él que no encuentra las medias a un ramo de flores que él le regala y ella sospecha. Que anda en algo, que anda en algo raro. Claro, regala flores anda en algo. En las situaciones cotidianas donde va describiendo él por qué el hombre actúa de una manera, por qué el hombre actúa de otra manera. Lo va describiendo. Claro, las diferencias entre el hombre y la mujer. Ahora, y la pregunta es, ¿por qué los hombres no encuentran las medias? Dice que todo es, ¿dónde están mis medias? Y si no sabés vos. Que las medias son como un tráculo de las barras. Lo que tiene... Que eso es lo que tiene... Sí. Y las cucharitas también. No, pero eso es lo que tiene de bárbaro, que la gente se siente muy identificada con cada una de estas cosas. Y enseguida hay una reacción y una respuesta del público de inmediata ante estas situaciones. Te dije lo de la media porque es lo que pasa a mí que nunca encuentro la media. Nos pasa todo. Vero viene entrenado porque estuvo trabajando mucho tiempo con Rolón, con Gabriel Rolón. Entonces, viene entrenado. Claro, por eso lo convocamos. Claro, por eso lo convocamos. No, no, Alejo aparte tiene unos monólogos enormes hablando de la neurociencia y de la cabeza del hombre, la cabeza de la mujer, de la pareja, las diferencias. Y con Vero interpretamos todo lo que él dice. Vero, ¿cómo estás? Quería preguntarte a vos algo. Estos días las mujeres estamos muy movilizadas las mujeres estos días con todas las denuncias que hay, las cosas que se cuentan. Nos empezamos a dar cuenta que no era normal lo que nos pasaba, que estábamos naturalizando muchas situaciones. ¿Pudiste reflexionar sobre esto? ¿Pudiste ver algo de tu pasado y decir, che, esto no estuvo bueno en realidad? ¿Y verlo de otra manera estos días? La verdad que te deja pensando en muchas situaciones, cosas que atravesás, que haces bien y que no haces bien y que cambiarías. Pero la vida es para aprender. Uno no nace sabiendo si vos... Para eso transitas la vida, para ser una mejor persona y ser una mejor mujer, una mejor madre o pareja, mejor ser humano. Por eso te digo... Yo soy una persona muy creyente y creo que todo es un aprendizaje. Por eso te digo, pero de tu propia experiencia, ¿pudiste ver algo y decir, uy, yo naturalicé esto y no estaba bueno? Algo como que la pasó mal de sí, Fer. Claro, sí. Algo que le pasó. En este medio, digamos. En este medio... Yo empecé muy chica, Fer. La verdad que el primer comercial lo hice cuando tenía tres meses y tuve la suerte de tener papás súper presentes que me acompañaron. Y mi carrera de modelo siempre tuve... Es como que cuando veía algo que no me gustaba, primero como lo enseñaron mis padres, y después cuando yo veía algo que no me gustaba, me corría de lugar. Tampoco trabajo con gente que no me siento cómoda. A veces uno gana menos, tenés menos cantidad de trabajo, pero es como todo. Mis hijos empezaron a salir a trabajar ahora y pasa lo mismo en todos los trabajos. El maltrato está a la orden del día. Las personas, lamentablemente, a veces no nos portan, no nos portamos como deberíamos. Y bueno, vuelvo a lo mismo. Es un aprendizaje. Uno tiene que saber defenderse. Y creo que para eso uno prepara a sus hijos para que les den alas. Y a mí mis padres, por suerte, me ayudaron y sabía que siempre estaban. Y cuando había una situación que no estaba buena, la podía charlar con ellos o con amigos. Está bien. Ay, mira, mientras vos hablabas, Vero, te estamos viendo de chiquitita, porque estamos viendo tu video con Luis Miguel. Sí, tan chiquita, es verdad. Arrancaste hace tanto. Chicos, les queremos agradecer un montón el móvil. Y, ¿qué tenés en la cabeza? Primero, igual, también la pregunta es, ¿qué tiene Beto Cacela en la cabeza? Está más loco. Un neurocirujano nos metió en la obra. No, no, esa cabeza que tiene Beto es genial. Un neuropsiquiatra. ¿Qué tenés? Un neuropsiquiatra. No, se dedica a la neurociencia, no es neurocirujano. Neurociencia. Ahí está. ¿Qué tenés en la cabeza en el Teatro La Campana? Con este del encaso. Ahí están, Alejandro, Vero y Alejo, que no sabemos si se nos fue, se nos tiró al mar, está nadando. ¿Viernes, sábado y domingo están, chicos? Viernes, sábado y domingo, 21 y 30, en el Teatro de la Campana, con este personaje de Beto Cacela, que hizo esta obra, que hoy viene Beto al teatro. Así que lo pueden ver. A ver la segunda función. Hay precios muy, muy, muy económicos para toda la gente. Ubicaciones para que toda la gente pueda venir a ver nuestra obra, porque ahí en Casa de Rivadavia hay otro tipo de espectáculos y queríamos poner algo para que la gente también se quedase pensando y reflexionar el tema de la familia, la pareja, que está bueno valorar lo que uno tiene a veces, que uno no le da tanto valor también. Qué lindo, chicos. Sí, la verdad. Y además, nada más lindo que ir a ver las obras que uno empatiza, que te reís porque te sentís identificado. Así que a todos los que están en Mar del Plata, aprovechen y a ustedes este aplauso enorme. Pedro, te quiero. Alejandro, gracias por estar ahí. Un genio, un genio. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias de corazón y un beso grande para todos. A ustedes, chicos. Gracias. Muchísimas gracias.